Estoy muy contento de estar acá, ya puedo dar una opinión más real de lo que he vivido. Me lo preguntaban al comienzo y soy un poco de ir paso a paso, de no hacerme expectativa antes de tiempo. Y como te dije recién, estoy contento, me ha gustado el grupo que tenemos. A veces puede llegar, se tiene que acoplar a lo que hay, pero esta vez puedo decir que me gusta la energía del grupo. La intención que tiene de cumplir lo que pide el profesor y creo que eso es la base de todo para conseguir los objetivos. Todos tenemos objetivos grandes en nuestras mentes, pero creo que el secreto de esto es ir paso a paso, partido a partido y no pensar en algo tan largo sino como en mañana que es Toluca. Cada liga tiene algo que la identifica, creo que hay jugadores con mucha calidad y lo demuestra en cada club con los jugadores que tiene. Quizás de repente peca un poco en que los equipos se alargan mucho, pero es lo que te digo, eso genera el uno contra uno, genera que la haga más atractiva ante el público y creo que la hace competitiva. No sé si se sabrá en México, pero creo yo que es una liga donde hay muchos goles y me gusta, creo que es competitiva. Tengo varios compañeros, amigos acá y platiqué con varios, incluso de otros clubes, con quizás alguna oportunidad de llegar a otro club, pero sí fue importante la opinión de ellos porque en Chile siempre han habido jugadores, en México siempre han habido jugadores chilenos que han destacado y siempre se supo, quizás en mi juventud también tuve opción de venir acá, pero mi objetivo era llegar lo antes posible a Europa por conocer, por saber y se presenta esta opción de venir a México y claro me pongo a hablar con mis compañeros. Para mí es muy importante el entorno, siento que soy una persona muy expresiva y necesito ser aceptado por el grupo así y claro que influyó tener compañeros chilenos acá. Muy bien, muy bien. Me parece que su ideología encaja perfecto con los jugadores que hay en el equipo. Creo que ha quedado un trago, incluso en la derrota fea que tuvimos el otro día, que creo que aún nos duele, porque fue a nuestra casa, no lo esperábamos, pero aún teniendo esa derrota, el equipo siempre quiso ir a buscar el partido, siempre intentó jugar, a veces te sale, a veces no. Pero cuando el entrenador te da confianza, te da las herramientas para enfrentar el partido, el futbolista lo agradece siempre. Muy lindo, muy lindo. Fui aficionado gracias a mi padre desde los cinco años de Universidad de Chile y llegar por un aviso en el diario sin tener, que siempre se habla del que tiene contacto en los clubes, que viene de la ciudad, del pueblo a la ciudad. Y llegar al club, creo que nunca analicé eso, nunca le tomé el peso de quedar en la Universidad de Chile, de ir año tras año, de a veces ser elegido jugador del año, nunca le tomé el peso. Y luego de tener la oportunidad de debutar con San Paolo y fue a los 17 años, ni hablarte. Yo creo que hasta esa misma altura no le tomaba el peso, solo disfrutaba el momento. Y creo que ahora, hoy en día estoy contento en Necaxa porque también lo hago así, disfruto el momento. Es parecida, es parecida. Lo dije en un momento que salgo, vengo de Europa acá y es con las ganas de volver a sentir el estadio lleno, de volver a sentir esa mística del fútbol sudamericano, un poco de viveza. En Europa creo que el fútbol es más táctico, es más ordenado, es más cuadrado. Y muchas veces hay futbolistas que no encajan allá por lo mismo. Y vuelvo acá con esa intención. Me parece igual, me parece igual Copa Sudamericana, Libertadores, a la Liga Mexicana. Sería fantástico que se sumara a México el campeonato porque da mucho, da mucho. Da una experiencia distinta enfrentarte a otro país, al final vas representando a México y con ganas de defender a un país. Los más adultos siempre lo dicen, que no terminas de aprender nunca. Y creo que el haber debutado tan joven, el haber salido a Europa joven también, me ayudó a aprender cosas que quizás si no lo hubiera hecho todavía no sería capaz de verlas. Es decir, si hubiera salido, nunca lo sabremos, pero si hubiera salido a Europa a los 23 años, quizás a los 27 recién estaría teniendo la madurez o lo que me entregó el fútbol europeo tácticamente o de inteligencia o de posicionamiento.